Muy buenas noches amables televidentes, estamos aquí en este subprograma favorito de las noches todos los días de lunes a viernes desde el punto penal. Un abrazo para toda la gente que hasta ahora se acomoda en su butaca, en su sitio, en su rincón, en su oficina, en su celular, en fin, para ver este subprograma desde el punto penal. Un abrazo para todos, esta noche muchas cosas que tocar, el Jaguares se enfrenta al equipo independiente Santa Fe, que novedades tiene este equipo de Jaguares, ¿Qué podrá ser? ¿Cuál será su futuro? Melanie, la arquitecta del comentario estará con nosotros más adelante, en unos minutos. También vamos a tocar el tema de Junior y el supuesto enamorado del Junior que vendrá al cuadro barranquillero. En fin, noticias de Real Cartagena y su situación sobre si se quedan, lo venden, se lo llevan, en fin, el plato de espaguetes, el enredo que hay que tiene Cartagena, también lo tocaremos con nuestro corresponsal en la ciudad de Cartagena. Hay muchas cosas que tocar, inmediatamente le digo también noticias de Sebastián Viera. Ahorita voy a contar la verdadera historia de Viera con el Nacional de Uruguay, se lo voy a contar en un instante también, en primicia. Bueno, señores, vamos a saludar a nuestros compañeros, aquí está por la punta izquierda el señor Raúl Corredández. Bienvenido, Mono, ¿cómo te va? Gracias, Hugo. Muy buenas noches a todos nuestros amables televidentes. Entonces, hombre, el tema del Junior, siguen las dudas. O sea, vamos para la segunda fecha y entonces que si viene el uno, que si enamorado viene, que si entonces se habla del jugador gordillo, que si Didier se va para el Ecuador, que no, que Didier se va a quedar en el Junior y va a cumplir su contrato hasta diciembre. Siempre mencionan la posibilidad de un arregui a través de la nacionalización de Cariaco, porque a Cariaco González le han tratado de conseguir equipos en el exterior y eso no se ha concretado por parte de su manejador y creo que el propio Junior. Y entonces hablan de la famosa nacionalización. Yo más adelante quiero referirme a ese tema de la nacionalización, en el caso específico de Cariaco, porque la verdad a mí me parece que no se justifica. Y no se justifica por la sencilla razón de que para mí, para mí, ese es mi concepto, él no ha sido un jugador trascendental, no ha sido un jugador importante, porque en la historia del fútbol de Colombia, muchos jugadores, por ejemplo, ahí en el año 79, 1910, se nacionalizaron 38, 38, y que por el tema del cupo, otros se quedaron a vivir aquí en Colombia, pero eran jugadores que marcaban diferencia, jugadores que eran crack y más adelante yo me podría referir a esos nombres. En el caso de Cariaco González, a mí me parece, no es que están haciendo los trámites, que la Cancillería, que están averiguando por aquí, que están averiguando por allá, para ver si Cariaco se nacionaliza colombiano, que tiene la doble nacionalidad, para que no inhabilite y traer otro extranjero, porque creo que esa es la idea. Sería algo ridículo nacionalizar futbolistas que no marcan la diferencia en Colombia, es algo ridículo para mí. Después yo también tengo unos temitas ahí, que es importante que hablar, porque por la historia sé que quienes se nacionalizaron, quienes se quedaron, quienes se nacionalizaron también por componenta, para después de irse de aquí también, fue algo realmente triste y vergonzoso. Un pasaje bastante triste del fútbol colombiano, en esa época no podemos regresar a esas andanzas. Señor Rodolfo Herrera, maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, oye, maestro, rapidito, porque tenemos invitada ahí en línea esperando con urgencia. Le cuento que Teófilo Gutiérrez dijo al llegar al Deportivo Cali, al confirmar su vinculación, ha dicho, no hay plata, pero sí hay amor. Eso pues en el tema de su vinculación. Y en el caso de José Enamorado, quedó en pausa y mañana seguramente, o probablemente, muy probablemente, se resolvería su vinculación al Junior de Barretilla. Muy bien, vamos a... ya tenemos la corresponsal de Melanie desde Montería, pero vamos a saludar al profesor. Sí, señor. Conozco el libreto. Vamos a presentar al profesor Roberto Peñalos. Antes, profesor, adelante. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Un saludo para todos, para los televidentes, para Melanie también, que nos acompañará. Y bueno, estamos esperando acá, Jaguares. Mañana tiene un partido, empieza una nueva era de Jaguares. Esperando, estamos confiados que no se haga o que no pase lo mismo que ha pasado en estos últimos semestres con Jaguares, porque también necesita Jaguares empezar a conseguir buenas cosas y darle alegría a sus pocos hinchas, la verdad. Vamos a ir inmediatamente a la ciudad de Montería con Melanie, la arquitecta del comentario, que tiene los detalles del equipo de Jaguares. Melanie, adelante. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, ya estaremos con Melanie, porque estamos restableciendo la señal con Montería para hablar sobre el equipo de Jaguares. Yo voy a ir con Melanie, pero le voy a contar que el Nacional de Uruguay no busca a Viera. Viera llamó para ofrecerse al Nacional de Uruguay. Ahorita le voy a contar que tengo noticias frescas desde ese país. Voy a ir con la arquitecta del comentario, Melanie Juanqui, que está con las noticias de Jaguares de Córdoba, que enfrenta Independiente Santa Fe. Melanie, ¿cómo estás? Adelante. ¿Cómo te ves sonriente y feliz? ¿Será que así? ¿Piensas que Jaguares será el jaguar que estamos esperando en esta temporada? Hola, Hugo. Un saludo especial para ti y para los compañeros ahí en el set y, por supuesto, a todos los televidentes desde el punto penal. Bueno, la ilusión se renueva cada semestre para Jaguares, para su hinchada, para su cuerpo técnico y sus jugadores. Bueno, van a empezar un nuevo semestre de visitante en una plaza que no es muy fácil para Jaguares y digamos que con un cuerpo técnico nuevo, con jugadores nuevos. Así que se está la expectativa. Si me lo preguntan muy personalmente, me parece que la nómina y la plantilla de Jaguares tiene jugadores interesantes y llamativos para poder destacar en este nuevo semestre. Bueno, eso muestra que parece que quiere despegar Jaguares. El verdadero problema de Jaguares es cuando se aprieta el campeonato, que parece que se lesionan jugadores y no hay quien los reemplace. O sea, que siempre he visto eso, que por eso es que comienza como un verdadero tigre de Bengali y termina como un gato de tienda. Entonces, ¿usted cómo ve esa parte que ha sido realmente el problema difícil de Jaguares? Hugo, bueno, si vemos la conformación de la nómina, por eso le decía, se quedaron jugadores importantes, como el caso de Mauricio Castaño, que tenía pretendientes, que tenía equipos interesados. Al final se quedó en Jaguares, siendo uno de los jugadores más importantes del equipo. El caso también de un jugador como Joner Viveros, que también ficha clave en Jaguares, ahí va a continuar en el equipo. Y además de eso, se trajeron jugadores como Juan David Pérez, un jugador que tiene 32 años, pero que rinde en el fútbol colombiano. El caso también de Feiber Mercado, el caso del arquero Vanguera, el arquero Cadavid. Me parece que tiene buenas nóminas a Jaguares, sobre todo para lo que usted dice, cuando tenga lesionados, cuando tenga jugadores de pronto que no puedan estar por tarjetas, ahí va a tener, en el fondo de la plantilla, va a tener jugadores para hacer recambio. Melanie, muy buenas noches. Y de verdad que es un placer siempre escucharte con toda la información del equipo de Jaguares. Pero tentativamente, ¿cuál podría ser la formación titular? Ya, digamos, no totalmente confirmada, tentativamente para ese juego de mañana debut, frente al antiguo técnico de Jaguares, porque Hubert Boder dirigió a Jaguares y le fue muy bien en una época. Y Pompilio Páez, que arranca por primera vez como técnico en propiedad de un equipo en el fútbol de Colombia, porque siempre fue asistente técnico. De modo que, desde ese punto de vista, Melanie, y con la buena noche, ¿cuál podría ser tentativamente esa formación? Hola, Mono, un saludo especial para ti. Y bueno, Pompilio Páez, esta buena anotación fue técnico del Cortuluá, porque él nos lo ha dejado muy claro en las entrevistas que hemos estado con él. La tentativa nómina, yo creo que pueden haber dos variantes. Es que el tema es que él ha utilizado, el técnico ha utilizado dos esquemas tácticos en entrenamientos. Ha utilizado 4-2-3-1 y ha utilizado 4-4-2. Digamos que estamos, y lo que hemos visto, porque el equipo entrenó hasta hoy en la tarde, es probable que vaya Giovanni Vanguera en portería, Jaime Díaz en lateral derecho, Meléndez y Elpis Mosquera serían los centrales, Mauricio Castaño en lateral izquierdo, el jugador Julián Guevara junto a Gilbert Arboleda serían los volantes. Digamos que la duda está aquí en la mitad de la cancha, si utiliza Brainerd de Alba, o si más bien mete a ese hombre que no estaría en la mitad, lo metería adelante. Tentativamente yo creería que iría con Brainerd de Alba, por la derecha utilizaría a Dubán Rodríguez, por la izquierda a John Herbiveros, y en punta a Fever Mercado. Para mí esa podría ser la posible titular de Jaguars. Hola Melani, qué gusto saludarte. Bueno, confío en que estés bien y se nota que estás bien. No voy a aventurarme a decir algo distinto a lo que muestra la imagen. Melani, con el cordial saludo para ti. Los partidos de preparación que tuvo Jaguars, es qué tanta radiografía le pintan al cuerpo técnico y especialmente a ustedes que están alrededor del equipo de lo que pueda ser el arranque del campeonato. Ya en el transcurso, pues otra cosa ocurrirá. Pero fíjate que en Barranquilla los compromisos de preparación que uno le dio frente a Jaguars, frente a Unión Magdalena, sembraron muchas inquietudes. Y entendemos que el equipo de Montería, con el resultado que se llevó de acá enfrentando al equipo principal, pues también se le metió algo de aire a la camiseta en esa fase de preparación. Bueno, entonces me gustaría saber cómo sentó eso y ustedes qué expectativas tienen ya de cara a lo que puede ser el arranque, obviamente conformado el equipo y trabajado por el técnico Pompilio Páez. Hola Rodo, un saludo muy especial. Bueno, la verdad es que dejó buenas sensaciones el equipo de Pompilio Páez en los diferentes amistosos. Estuvo con Real Cartagena, estuvo con el Barranquilla, aquí en la ciudad de Montería y los que usted mencionaba ya en Barranquilla con Junior. Creo que dejó buenas sensaciones. Digamos que hay un esquema que a mí personalmente me parece más interesante, que es con dos delanteros. Me parece que abre mucho la cancha de Aguárez, tiene mucha más llegada de ataque. Y algo que hay que tener pendiente, compañeros, y que es posible que pase, es tener rotación entre los jugadores. O sea, va a haber jugadores que van a estar en distintas posiciones, porque vimos, por ejemplo, a Pájaro, que normalmente es lateral derecho, como volante. Utilizaba también, digamos, a un muchacho que acaba de llegar, Edgar Medrano, como segunda punta, como extremo. Entonces va a haber, de pronto, algunas variables dentro del mismo partido que depende ya de lo que le vayan dictando el rival y la estrategia, obviamente, dentro del compromiso. Pero en términos generales, buenas sensaciones. Jugadores interesantes, como este Medrano que les menciono, es un jugador cartagenero, pero interesante. Viene del Salvador, de ser goleador allá. Y un muchacho Carlos Páez, que es de Lorica, recién llega, es central y lateral derecho. Y la verdad, un jugador muy interesante. Viene de la primera C, pero lo que le vimos en Amistosos, es destacado y puede ser convocado mañana para el partido. Melanie, buenas noches. Saludo cordial. Bueno, lo que notabas con relación a Pompilio, Pompilio es Pupilio, de Osorio, y a ellos les gusta mucho ese jugador polifuncional. Me gusta siempre colocar a un jugador lateral que pueda jugar de extremo, que le pueda dar esas variantes dentro del mismo terreno de juego, en el mismo partido, con los mismos jugadores. Entonces, a mí me parece eso importante. Y lo otro, bueno, te quería, y hablabas del central que llegó a la primera C y esta mosquera también, y ha sido un punto siempre, por decirlo así, oscuro de Jaguares. Entonces, me gustaría saber cómo lo has visto tú en los Amistosos y si crees que con esos jugadores Jaguares podrá tener esa solidez en la fase defensiva. Hola, profe, un saludo especial. Bueno, el tema, Carlos Páez, creo que hay que anotar el nombre, creo que es un jugador interesante, habrá que ver cómo le va en la primera división, pero lo que hemos visto es que es un muchacho competitivo, estuvo en selecciones Colombia con Pisi Restrepo, en la Sub-20, tuvo distintas procesas ahí en selecciones, estuvo en el Envigado, sino que estuvo también un tiempo por la primera C en el equipo de San Marcos en Sucre, y ahora vuelve a primera división con Jaguares. Así que creo que es una apuesta que hace el equipo a este muchacho que además es de la región, el origenio. Y el tema de los centrales creo que es un tema para revisar. Aquí me parece a mí muy personalmente también, en mi opinión, que creo que le falta un jugador más de experiencia en Jaguares en esa posición. Está el mismo que era que llegó y está Jeremia Meléndez, pero los muchachos que están, digamos, en el banco como alternativa son muchachos muy jóvenes y obviamente sabemos que este es un puesto que requiere un poco más de experiencia y un poco más de jerarquía para los partidos difíciles. Para mí por ahí le falta un jugador más en esa posición. Bueno, muchas gracias Melani, muchas gracias. Que la pase bien, te veo muy bonita, muy radiante. Ojalá sea así el fútbol del equipo de Jaguares y tengamos un Jaguar de verdad. El profesor Peñalos anda preocupado con el Jaguar porque siempre estamos pendientes que el Jaguar se pierde los colmillos en la mitad del camino, pero esperemos. A mí me gustaría que el Jaguar clasificara, Melani. Me gustaría que el Jaguar clasificara. Esperemos que sí, que esperemos que se meta. Esa es la intención. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es qué. El Jaguar es el clasifico. Y bueno, eso es lo que siempre nos ha dicho el cuerpo técnico, la administración del equipo y los jugadores. Ese objetivo está claro que es meterse dentro de los ocho. Ojalá y el compromiso también de parte de la plantilla. Hay algo importante y es que para mí el Camerino tomó un segundo aire también en el tema de que salieron jugadores que de pronto ya tenían un poco de desgaste. Creo que eso también puede ser importante, esa llegada de jugadores que quieren mostrarse, que quieren nuevamente ser figuras en el fútbol colombiano. Sí, sí, importante. O sea, que tenga hambre, que tenga compromiso. Muchas gracias, Melanie. Estamos pendientes. Vaya revisando los colmillos de su equipo a ver qué pasa. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable. Melanie Guanqui, la arquitecta del comentario. Seguimos aquí en Punto Pelo. Vamos a comerciales, señores, a entrar con más temas de interés. Ya regresamos. No se mueve de la butaca. El 29 de octubre del 2023, los colombianos elegiremos nuestras autoridades territoriales. Recuerda que solo si cambiaste de domicilio o regresaste al país, debes inscribir tu cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones. O si eres extranjero o residente en Colombia, puedes inscribirte con tu cédula de extranjería en las sedes de la Registraduría Nacional o en los puntos móviles de inscripción. El plazo vence el 29 de agosto. Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del siglo XXI. Garantes de la democracia. Tú haces una presentación y dices, yo soy atanquero. Soy de allá donde se celebra la fiesta del Corpus Christi. La gente siente con el llamado del tambor, digo yo, como me pasa a mí, que tenemos que estar aquí. Seguiré danzando en la fiesta del Corpus Christi en mi pueblo hasta que Dios, a quien yo le bailo, me dé la oportunidad de seguirlo así. A doce años de su partida, al Centurión no se le olvida. Rinde homenaje a una artista que ha marcado la historia musical de Colombia y el mundo. Álvaro José el Yoé Arroyo. Celebremos la vida y el legado de este inmortal de la música latina en Tributos del 24 al 28 de julio a las 11 de la mañana y el sábado 29 de julio a las 9 de la noche por Telecaribe, uniendo la región. Wilmer Estrada Ponce se salió de la línea tradicional de anunciadores del cuadrilátero para imponer su estilo de Big Show del boxeo. Yo quise como hacer algo diferente a todo esto. ¿Cómo ocurrió? Entérese este viernes desde las 7 de la noche en Detrás del Ring por Telecaribe, uniendo la región. Bueno, vamos a la ciudad de Cartagena inmediatamente. Hay un enredo, un zapeloco, dicen en Venezuela, y un bololó, como usted lo quiera nombrar. Cartagena hizo un bololó. Cartagena hizo un bololó. Entrenando micrófono. Aquí también se le dice plequepleque, también son impresiones cuando hay unos líos y unas cosas. Bueno, esto es un enredo. Ahí en el plequepleque de Cartagena está el señor Lucho Anaya que nos habla sobre... Primero háblenos de nuestro saludo cordial para ustedes desde el punto penal. Lucho Anaya, háblenos primero de enamorado, enamorado. ¿Se enamora del Junior o se desamora enamorado? ¿Qué pasa con enamorado? Buenas noches. Hola, Hugo Luis, buenas noches. El saludo al profe, el saludo al mono, el saludo a Rodolfo de todos los televidentes. Un abrazo grande. Acá también se dice zaperoco de vez en cuando. Bueno, enamorado, la información que yo manejo, ustedes dirán, no se actualiza, pero es la información que yo manejo hace algunos días ya y es lo mismo. Real Cartagena quiere vender, Junior quiere un préstamo. Real Cartagena quiere que enamorado salga vendido y Junior quiere que se preste. Me habían dicho hoy queda definido ese tema, pero parece que no quedó definido ese tema y me dicen Junior sigue siendo una de las opciones, una de las opciones. Es decir, que lo que pasa con Junior de Barranquilla, lo que pasa con enamorado, también tiene otros pretendientes, por lo menos es lo que se dice, pero hoy parece que todo sigue igual y que Real quiere vender, que Junior quiere comprar y que no ha podido conseguir, que Junior quiere préstamo y que no ha podido conciliar ese punto entre los dos equipos. Eso significa, para dar el paso a mis compañeros otra pregunta, significa que entonces ese enamoramiento de Junior no es tan fuerte, porque cuando está enamorado del todo, Junior lo podía comprar, entonces Junior lo que pasa es que, y tampoco es que enamorado, haya enamorado a mucha gente, porque si hay otros equipos que desean comprarlo, se lo hubiera adelantado al Junior, o sea, que veo que eso, más bien el enamorado podía quedarse hasta en Cartagena si se enrede a las cosas. Me parece a mí, ¿usted qué piensa? Yo no creo que se quede en Cartagena, él de hecho, como jugador propiedad de Real Cartagena, debería estar entrenando con el equipo heroico, no lo ha hecho, él entrena en Bogotá, él sigue entrenando en Bogotá con un entrenador personalizado, pero sí, el obstáculo ha sido ese, que Junior no ha accedido a la pretensión de Real Cartagena de que compre al jugador que lo quiere con un préstamo y bueno, con plata se entiende la gente, entonces uno de los dos tiene que dar el brazo a torcer y si es cierto que Real Cartagena tiene las ofertas que dice tener por enamorado, pues Junior tendrá que meterse la mano al bolisillo y si no es cierto, pues hay que ver qué pasa. Mucho, muy buenas noches y una cosa, este tema, este enredo y este litigio que se ha presentado últimamente entre la gente de Colombia Gol, entiéndase, Helmut Wenning y los propietarios del Real Cartagena o los propietarios originales del Real Cartagena ¿será que se ha convertido en un impedimento para que prospere la negociación esta mediante la cual enamorado pueda venir aquí al Junior o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Hola mono, buenas noches, muy bonito el color de su camiseta amarilla como la del Real Cartagena. Pues uno podría entrar a pensar en que sí podría haberse afectado esta negociación pero a mí lo que me dicen desde los allegados la parte cercana al equipo es que hay tranquilidad y van a dejar todo esto en manos de quien tiene que definir que son las autoridades en este caso el tema judicial entre ambos bandos pero de momento yo creería que aunque podría afectarse la negociación no es algo que hoy preocupe y que más bien esa falta de acuerdo va más allá de esto y va en que Junior definitivamente no ha dado el brazo a torcer con el tema de comprar y no prestar y Real Cartagena tampoco ha dado el brazo a torcer la buena noche para ti Luis un saludo muy especial hemos conocido hace unos minutos antes de entrar al programa que bueno se pudo haber pensado o se pensaría que el litigio que existe se pudiera subsanar si la venta se ejecuta y si ese dinero entra a las arcas de Colombia gol pero también uno puede pensar a raíz de lo que pasó el sábado en el estadio metropolitano creo que tuviste la oportunidad de ver el partido el factor presionante va a ser precisamente el comportamiento del equipo ante Águilas de Río Negro uno pudiera pensar que los presionados son los señores de Cartagena del Real Cartagena Helmut Güeni y compañía pero parece de acuerdo con lo que nos han dicho que la presión está del lado del Junior porque Bolillo Gómez está pidiendo que traigan a ese jugador entonces eso pudiera ser lo que descompense la balanza favorable a Real Cartagena a Helmut Güeni al futbolista José Enamorado pero la pregunta que yo tengo para ti Lucho es en este momento en este momento clave del jugador como tal que pudiera primar o sea tú crees que el sentimiento del futbolista ya está resuelto las necesidades inclusive la disposición para venir a Barranquilla de esa parte que has conocido mire yo le voy a decir se lo voy a resumir con un caso cuando Enamorado jugaba en Real Cartagena un día en algo que le costó que mucha gente le cayera encima muchos hinchas de Real Cartagena subió una foto de un regalo que le dieron el regalo que le dieron era la camiseta de Junior de Barranquilla y se puso la camiseta de Junior de Barranquilla y puso un pie de foto algo así como que la mejor camiseta del mundo si eso usted no le dice que Enamorado le gustaría jugar en Barranquilla y jugar en el Junior de Barranquilla pues yo no sé el jugador es barranquillero el jugador quiere o por lo menos siempre ha querido jugar en el Junior de Barranquilla y yo creo que por ahí en la parte sentimental del jugador podría también haber algo que lo acerque al elenco barranquillero pero como le digo Enamorado sigue en Bogotá se habló en algún momento de que se había ido a Barranquilla se habló en algún momento de que se había devuelto a su casa en Barranquilla pero no Enamorado sigue en Bogotá y sigue entrenando con un entrenador personalizado en Bogotá todos los días está casi que documentándolo en sus redes sociales el jugador que de momento no tiene equipo y hay que ver igual todavía hay tiempo creo yo que piensan los hombres de la directiva de Real Cartagena y de la agencia Colombia Gol todavía hay tiempo para tratar de esperar si llega otra oferta o si se define algo por José Enamorado Bueno Lucho buenas noches a mí me parece que Enamorado debiera estar en Cartagena o en Barranquilla si tiene aspiración o si quiere verdaderamente jugar en Junior yo estuviera entrenando o en Barranquilla o en Cartagena para adaptármelo más rápido y llegar por lo menos en unas óptimas condiciones para cuando se dé la negociación y a mí me parece que el otro tema es que si no se da negociación con Junior te apuesto que si prestan Enamorado a otro equipo aquí lo quieren vender y lo prestan para otro equipo pero bueno ya eso sí es negociaciones entre los directivos y nosotros sí nos podemos meternos metamos nosotros en el tema del partido Barranquilla Real Cartagena cómo ve el tema de Real Cartagena crees que se que se armó bien ahí escuché hay un un comunicado de Real Cartagena que también sale que se quedan en Cartagena y punto final entonces si nos gustaría saber cómo ve las aspiraciones en este segmento para Real Cartagena en cuanto a lo deportivo sí en cuanto a lo deportivo un abrazo profe hablemos de eso de lo deportivo y luego si quieren tocamos también el tema administrativo en que está metido el equipo llegaron 12 jugadores llegaron 12 jugadores entre ellos un portero de mucha experiencia en el fútbol de la B que Sebastián Duque llegó un volante 5 argentino de la tercera división que se llama Ignacio Artola llegó un delantero que se llama Ivo Kessler que viene a préstamo desde Tigre de Argentina y que estuvo el semestre pasado en Envigado y llegaron 12 jugadores en total para el cuadro cartagenero Cardetti que a propósito anoche conversamos con él dice que confía en que con esta nómina que se armó con esos jugadores que ese traco se refuerza lo que más le costó al equipo el semestre pasado que fue la inexperiencia él dice que en momentos definitivos en momentos de finales cuando más se necesitaba algunos jugadores pues primero se contó con la mala suerte de tener algunos lesionados y debieron jugar muchachos muy jóvenes que al final terminaron comillas pagando la novatada y él cree el profe Cardetti cree que con estos jugadores además de tener cubiertas las posiciones que más le dolieron en el semestre pasado soluciona ese tema de la experiencia ese tema de poder tener jugadores que respondan con la veteranía dentro del terreno de juego a eso le va a apostar Martín Cardetti y eso es lo que ha dicho el equipo ya está listo creo que lo van a presentar esta semana el viernes o el jueves en un centro comercial el domingo es el partido a las 3 y 30 la única baja de momento para Real Cartaquena es Mateo García un volante que vino de Llaneros muy bueno digamos en lo que le vimos por lo menos enfrentando a Real Cartaquena cuando jugó frente a Real Cartaquena con Llaneros Mateo García lo quería el profe Cardetti lo trajeron pero tiene una fecha de suspensión pendiente desde que venía de Llaneros entonces no va a poder estar de resto toda la nómina está a disposición del profe Cardetti para el domingo mire yo le voy a hacer muy sincero mi querido Lucho lo voy a hacer muy sincero voy a hablarle del 1 al 9 o sea sincero me parece que eso de estar enamorado por Bogotá haciendo cosas locas él solo por allá con alguien me parece que no es de un profesional me parece que falta seriedad también del Real Cartagena que tiene un futbolista que lo quiere vender en un millón de dólares y lo tiene por allá en zona catacal como no se sabe si entrena a la que hora si hace esto si no hace la otra que es como un desorden de parte del Cartagena es propiedad del Cartagena venga a entrenar a Cartagena y aquí decidimos que hacemos con usted si va a vivir quiere estar en Junior venga y entré con Junior mientras ve si se compra o no se compra pero eso es de que él me parece como un acto de indisciplina del jugador enamorado me parece un acto de indisciplina porque es que de pronto ese futbolista habrá Hugo Luis que preguntar si es algo decisión únicamente del jugador o si de verdad es algo conciliado con la directiva sí, pero es que es como raro que un futbolista que es nuevo que apenas comienza todavía no tiene el caramelo del fútbol colombiano ya se está entrenando aparte porque es que no sé dónde voy que yo me quedo aquí que me parece una actitud un poco bollona del señor enamorado me parece que no es serio eso ¿sabe por qué? porque usted no sabe si el jugador se despierta a la hora que tiene que despertarse si entrena o no entrena o entrena poquito cuando usted no está bajo la lupa de un entrenador profesional no está bajo la lupa de un equipo de un preparador físico que está trabajando tú pierdes condiciones no se sabe que has enamorado y entonces ¿cuál es el cuento de Bogotá que entrena o aparte o entrena con Santa Fe? no, está entrenando con Santa Fe si está preparando ahí le dan una oportunidad que se quede ahí ok, pero eso está entrenando por separado por experiencia sé que son cosas que no que atentan contra la disciplina me parece a mí pero no sé qué piensa Lucho ¿pero la disciplina cuál, la personal? no, la disciplina de todo del mismo jugador del cuerpo técnico de los directivos del Cartagena yo estoy totalmente de acuerdo con Hugo fíjate tú que Fuentes que estaba en España en el Real Zaragoza tuvo que reportarse al equipo dueño de su pero tampoco quería reportarse no, pero se reportó se reportó porque es que él tiene contrato él tiene contrato yo lo único que digo él tiene contrato con el equipo enamorado no es que si enamorado se quedó Bogotá y está haciendo su trabajo aparte diferenciado trabajando con un entrenador personal tiene que ser algo que se consiguió plenamente con los directivos y los directivos estuvieron de acuerdo porque yo le digo una cosa no puede ser una decisión unipersonal normalmente se reportan al equipo que es dueño generalmente se reporta y le digo una cosa cuando los futbolistas están en el bus de Varanova están varados aquí aquí la situación del gremio de futbolistas a Colful Pro una cosa rara de mencionar sí sí a Colful Pro una cosa muy rara de mencionar ellos tenían a David Pinillos que los entrenaba permanentemente y ellos sin contrato sin equipo y sin contrato ellos entrenaban en la mañana entrenaban en la tarde para estar a tono y entrenaban con un entrenador que tiene conocimiento como Pinillos y preparadores físicos y trabajaban y jugaban y usted veía que esos señores estaban en pleno entrenamiento y después muchos de ellos salían a jugar al exterior a Borussia para Centroamérica pero estaban físicamente bien eso de que enamorado estrene solo me hace recordar las épocas esas de las apiloras y su indisciplina y sus cosas que eso no no se ve profesional ¿sabe? no se ve bien y Hugo además no va a ser lo mismo entrenar personalizado que entrenar con un equipo pero yo creo que enamorado debe tener contrato con Cartagena porque si no fuera así no tiene si no fuera así no pudiera negociarlo claro si no tiene claro que si tiene el contrato con Cartagena porque ¿qué hace? por eso le digo que tiene que ser una decisión consensuada y negociada con los directivos porque no puede ser unipersonal del jugador claro ahora exacto lo que usted va a decir que sea negociada no quiere decir que se vea bien pero si no es una decisión digamos trabajar con el propio del jugador claro no podemos trabajar solo en un equipo hay que considerar razón a Hugo Luis en ese aspecto pero Lucho el tema no sé si agotamos el tema de enamorado porque es que lo que pasa con Real yo sé que es un drama también allá pero como enamorado interesa a Junior y se ha vuelto a noticia pero llevamos mes y medio hablando de enamorado y nada que se concreta esa ha sido la negociación más larga que yo es una novela de enamorados oye Lucho no lo que corintellado Hugo Luis es un solo coqueteo y nada coqueteo corintellado de blanco y negro coqueteo como esas novelas turcas que hay en la televisión colombiana que demoran cuatro años un toque toque no pasa nada el tema el tema dirigencial si creo que es preocupante inclusive se ha tocado la posibilidad de que de que en una situación extrema se llegue a pensar en negociar la ficha del Real Cartagena para subsanar todos los problemas que hay en la parte económica con los pagos que se dice que están pendientes en ese aspecto ¿cuál es la realidad Lucho? para que se pueda pensar en subsanar esta situación porque caramba que Cartagena se llega a quedar sin equipo en corto mediano y hasta el largo plazo es una situación apremiante para una fanaticada que existe como tal lo que pasa es que el equipo no ha respondido en la parte competitiva si Rodo la realidad digamos comillas real solo la darán a conocer las autoridades judiciales en su momento y determinarán quien tiene la razón pero lo que está pasando es un enfrentamiento entre los antiguos accionistas del equipo y los nuevos en el 2020 en noviembre del 2020 se vendió el 74,09% de las acciones de Real Gardaquena que estaban en manos de Edinson Garcés el socio de toda la vida de Rodrigo Rendón Francia Elena Mesa la viuda de Rodrigo Rendón padre y otros herederos de Rodrigo Rendón padre el único de la familia Rendón que conservó sus acciones fue Rodrigo Alejandro Rodrigo Junior que se quedó con un 21% de las acciones y esas acciones se las vendieron a la gente de Colombia Gola de la ciudad de Barranquilla que ya venían trabajando con Real Cartagena desde ese mismo año 2020 y prácticamente mandaban en el equipo a través de un convenio por el que llevaban los jugadores y terminaban tomando todas las decisiones del equipo eso pasó en noviembre del 2020 apenas hoy apenas hoy se están conociendo los términos o se están haciendo públicos los términos de esa negociación el equipo lo vendieron en 15.200 o ese 74% lo vendieron en 15.200 millones de pesos a dos años a plazo de dos años que se vencieron el 12 de noviembre del año pasado y se había comprometido la gente de Colombia Gola a pagar un 1% de intereses mensuales para poder pagar a cuotas el equipo ¿qué dicen hoy los directivos o los antiguos accionistas de Real Cartagena? dicen que Colombia Gola después de que se venciera el plazo para pagar toda la deuda hace siete meses hoy solo han abonado 2.500 millones de pesos y que deben una parte importante 12.700 millones de pesos más los intereses y ahora también están reclamando unos daños y perjuicios ellos han salido han entablado acciones se van a ir a tribunales de arbitramento a la Cámara de Comercio y están pidiendo dos cosas o que Colombia Gola les pague esa plata que dice deberles o que les devuelvan el equipo y han hecho una denuncia también que es lo más lo que parece más grave de todo y es que han dicho que el señor Wenin los amenazó abro comillas porque esto lo dijo el abogado de los accionistas Sadie Pérez es el abogado de ellos ha dicho que Wenin amenazó con liquidar el equipo y quedarse la ficha y armar toda la parte hoy pues la agencia Colombia Gold y Helmut Wenin han sacado un comunicado entre otras cosas muy parcos ellos en el tema comunicativo son muy pocos de hablar y se dejan coger ventaja de estos señores que salieron a decir todo y ellos siguen diciendo nosotros no vamos a meternos en temas mediáticos y no vamos a hablar tanto pero han dicho uno que van a instalar acciones legales por incúrica alumnia contra este grupo de ex accionistas dos que hay una inconsistencia entre la evaluación la valoración del equipo que hizo la banca de inversión en el momento de la venta y lo que realmente valía el equipo ellos dicen que hay una inconsistencia y que los valores fueron comillas inflados al momento de hacer la venta y tercero han dicho que van a seguir siendo respetuosos de las cláusulas de confidencialidad y que por eso no van a salir a dar entrevistas ni a explicar en detalle más allá de eso y Real Cartagena ya como institución hoy sacó un comunicado escuetísimo en donde lo único que dice es Real Cartagena nunca se irá de Cartagena siempre se quedará en Cartagena para todo lo que dicen estos señores de que iban a liquidar el equipo y llevarse la ficha para otro lado ese es el plequepleque el bololó jurídico que hoy hay alrededor de Real Cartagena Lucho este embroyo judicial este problema entre los que reclaman por un lado el sapeloco como le quieran llamar el lío este ojalá que no vaya a repercutir en el estado de ánimo de los jugadores y que esto tenga un grado de influencia absolutamente negativo en el rendimiento en el campo de juego porque la verdad es que la gente en Cartagena siempre está ilusionada con que el Real regrese a la primera división correcto pero esta situación este tema de verdad que yo creo esto va por mal camino y puede afectar el rendimiento del equipo anoche le preguntábamos al profe Cardetti le decíamos profe de pronto usted no se va a querer referir a esto pero como hacer para que el equipo en lo deportivo no se afecte por la situación en que está pasando y el profe Cardetti ha dicho el equipo no se va a afectar nosotros estamos trabajando los directivos nos han brindado todo para hacer la pretemporada no nos han negado nada no nos llegaron ninguno de los jugadores que pedimos pero uno sabe que este tipo de cosas siempre lo pueden afectar al equipo en la parte deportiva que cualquier cosa cualquier remisón y terremoto que haya en lo directivo puede terminar repercutiendo en la cancha ya le ha pasado a este equipo en ocasiones anteriores señor Lucho Anaya ese chicharrón ese es un chicharrón con pelo que no hay uca para comer eso lo decimos aquí en Barranquilla que chicharrón el que haya en Cartagena lo único importante es que le pido por favor luche para que el equipo no salga de la ciudad esa vagabundería mi querido Lucho Anaya de gente que se quiere apoderar de los equipos para sacarlo de las ciudades es una vagabundería que hay que acabar nosotros los periodistas serios tenemos que trabajar con eso le tengo un dato lo que hicieron le tengo un dato Lucho y Martín Cardetti prometieron al unísono que se van a rapar si el Real Hacienda es la categoría así que lo hemos rapado a fin de año esa bueno yo creo que esa motilada es bastante complicada porque y que no se repita la triste historia de Valledupar Fútbol Club que ahora está en Soache y lo que hicieron con Valledupar fue absolutamente infame llevárselo para una ciudad sin afición y echar por la borda la historia por caprichos de unos directivos ojalá eso no termine sucediendo aquí en la ciudad de Cartagena y lo que sucedió y lo que sucedió en una época con Real Cincelejo también también pasó también pasó con Real Cincelejo y yo tengo algunas cosas que contar más adelante sobre la ficha de la ciudad lo que representa una ciudad y la ficha lo que antes se hacía en el fútbol que creo que eso no ha cambiado mucho porque voy a investigar muy bien profundamente creo que es más bien la vagabundería de los técnicos hoy en día y las mafias que se están apoderando del fútbol colombiano que es otra vaina que alguien tiene que intervenir con personalidad sobre eso esto está enredado el fútbol está en manos de gente de gente malamañosa vamos mi querido Lucho Anaya no se preocupe por motilarse que habrá que esperar esa motilada demora habrá que esperar le agradecemos mucho muchas gracias yo confío en verme calvo poniendo velitas a fin de año pero bueno habrá que esperar que el equipo es mucho más cómodo Lucho es mucho más cómodo mucho más cómodo y práctico y económico y le voy a contar una cosa Raúl Correa ha dicho que se pondrá peluca si el Magdalena se queda en el otro vamos a comerciales señores ya regresamos esto es punto penal atención ganaderos en Colombia vacunemos bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa la brucelosis bovina y la rabia de origen silvestre a partir del 5 de junio y hasta el 19 de julio de 2023 vacunar es prevenir las enfermedades en los animales de producción disminuyendo riesgos somos parte del cambio y multiplicadores de la transformación del campo unidos garantizamos la seguridad alimentaria de los colombianos y la construcción de la paz total Colombia potencia de la vida en conexión familia vamos a hablar de ser padres a temprana edad y para hablar de este tema tendremos a Twister el rey que nos va a contar su experiencia de vida y los esperamos 3.30 de la tarde conexión familia por Telecaribe Adriana Lucía le rinde homenaje al maestro Lucho Bermúdez concierto de independencia con los éxitos del maestro de maestros no te lo puedes perder este jueves festivo 20 de julio 8 y 30 de la noche Telecaribe uniendo la región seguimos en Punto Pena a esta hora en la parte final del programa ya en los en el segundo tiempo de este espacio desde el punto penal Junior de Barranquilla también tiene un chicharrón grasoso no anda jugando bien decepcionó en su primer partido y enfrentará un equipo del Medellín que también está mojosísimo también un equipo más longo del campeonato colombiano como es el Medellín y creo que Junior tiene una oportunidad como para salir adelante en este compromiso y ojalá pues cambiar la imagen que dejó muy fea en el primer partido Junior Medellín usted cree que le gana Junior Medellín o mañana Medellín Medellín está en Argentina y mañana juega con San Lorenzo Almagro va perdiendo la serie uno a cero porque el primer partido lo disputaron en el Atanasio Girardot yo creo que es un equipo diezmado un equipo sin orden un equipo que tiene un técnico recién llegado como Alfredo Aria que anda en una racha negativa en el Peñarol debutó con el Deportivo Independiente Medellín también en la competencia de Copa Sudamericana y tiene un antirécord de siete partidos consecutivos a nivel internacional seis con Peñarol y uno con Deportivo Independiente Medellín y lo perdió recientemente empató por la Liga Colombiana dos a dos frente a la equidad en el primer semestre del año el Medellín vino aquí a Barranquilla ustedes recuerdan ese partido terminó uno a uno pero hay una diferencia grande entre el Medellín de hace seis meses este equipo que sin ser nada extraordinario yo lo veía como mejor plantado en el campo de juego bajo la batuta de David González ya después se fue David González y encargaron al profesor Botero Santiago o sí Santiago sí Santiago Botero el profesor Botero y el equipo no este es Sebastián Sebastián Botero Santiago Botero el ciclista este es Sebastián y el equipo se desordenó y de esa época en todo en todo el cuadrangular hasta ahora recientemente lo que hemos visto en competencia internacional y en su debut por liga segundo semestre ante la equidad un equipo sin orden un equipo frágil en todas las líneas o sea especialmente en la línea de fondo y yo no sé si Junior puede capitalizar eso porque Junior también anda en una situación realmente comprometedora o comprometida de una irregularidad extremadamente preocupante y no sabemos si va a reaccionar o sea este para mí es el peor deportivo independiente Medellín que yo he visto en los últimos años y Junior que no anda bien porque no anda bien debería aprovechar eso creo que Junior en medio de la crisis de funcionamiento está mejor que deportivo independiente Medellín bueno yo tuve la posibilidad de bueno el partido que no me vi fue el de Pereira Cali pero me vi pasada esta mañana y también me vi ese partido de Medellín la equidad dos a dos y yo le digo la verdad de los para mí el peor partido el peor equipo que vi es Junior de todos de todos o sea lo que menos me gustó fue Junior hasta Huila Huila Unión si vi un partido que me gustó verlo vi dinámica vi un equipo que iban al frente a buscar el juego es mi opinión y es la forma como a mí me gusta el juego usted no está optimista para el domingo yo te digo la verdad así como está Junior yo no lo veo como para donde sacar al menos que bueno obviamente tengan los jugadores ese carácter o esa entrega o ese o esa podría decirse ese deseo ese deseo de cambiar exactamente pero estamos esperando eso lo que mostró el fútbol que mostró Junior con relación sabiendo que Medellín no anda bien pero me parece que Junior está un escalón por debajo de Medellín para mí pero no crees tú Roberto compañeros que bueno considerando la posibilidad de que las individualidades que entren porque hemos hablado aunque el equipo ante ante Renero Águilas lo que hace la saga central los inconvenientes que tuvo no fueron mayores cierto el tema el tema pasó por todo digamos por todo el equipo porque todo estuvo en un nivel paupérrimo pero si entra Ceballos lo que comentábamos si entra Ceballos o si entra Vladimir Hernández en una buena tónica de Peña Peña o Ceballos Peña puede ser se puede contar porque está en el tema ese me imagino volverá seguramente aunque bueno entró ahora en el tema este del MLE que supuestamente está interesado que hay una aparente negociación pero creemos que va a actuar entonces esas tres individualidades le pudieran dar algo de compensación por decirlo de alguna forma pero es que yo estoy estamos hablando de la comparación de lo que hizo Medellín lo que hizo el equipo colombiano la primera muestra para mí la primera muestra de los peores equipos fue Junior ahora yo pregunto te pregunto Roberto y a ustedes compañeros será que con esos tres jugadores por ejemplo si entra un zaguero central que alterne que acompaña a Olivera si entra Didier Moreno en la zona de volantes junto con bueno yo me lo voy a jugar porque se ha pulsado entonces ingresando Vladimir que lo de pronto el equipo puede con esos tres jugadores ¿creen ustedes que eso alcanza para mejorar la fisionomía del equipo? yo no sé yo a veces pienso que es que el tema de bueno que quitar eso está bien porque hay unos emergentes y unos jugadores ahí que tienen son profesionales y hay que ponerlo y de pronto el técnico se aventura a cambiar porque bueno la primera muestra fue muy fea entonces bueno tiene todo el derecho de cambiar el problema es que lo que queremos ver yo por lo menos quiero ver si creo que todos estamos de acuerdo con decir los televidentes queremos ver su equipo que se le vea que tiene vergüenza en el campo yo no sé si con postura defensiva o si o no pero que se vea que hay un equipo que tiene como una vergüenza de no perder o sea entrega una entrega es lo único que yo pido porque porque el fútbol de pronto no puede tener mucho o sea que no tenga miedo a perder como dijo claro que hay que jugar sin miedo una vez yo decía escuché a Macalister Silva decir eso que con millonarios ellos aprendieron a jugar a no tener miedo a perder entonces junio tiene que buscar eso buscar que la gente dice es que el equipo ya se ve que ese equipo se ve que está corriendo yo sé que más adelante pronto se acomodan las cosas pero que no se puede estar perdiendo tantos puntos porque junio vuelva a perder en Medellín y yo no sé resultado por mucho que se diga Bolívaro un estambalés supuesto una derrota en Medellín y el equipo tambalés yo creo que yo creo que le van a dar un poquito más de largo lo que sí creo es que Bolívaro juega o mejor dicho yo no juega como Bolívaro pronóstico así buscando orden defensivo y que se dé el desorden ofensivo o sea si un técnico si un técnico te pinta una idea de juego de esa especie tú dices bueno pero es que de que estamos quejándonos lo que estamos alegando aquí si eso fue lo que planteó el técnico orden defensivo y desorden ofensivo entonces parapetando las cosas queriendo decir pues que haya que haya digamos un desempeño una revolución ofensiva para afectar al contrario y eso no funciona de esa manera por lo menos la muestra no funcionó pero Rodolfo usted está planteando que si quizás de pronto con los tres jugadores puede Junior cambiar pero de los tres dos son defensivos y para mí Junior no tuvo problema en la fase defensiva bueno pero está planteando solamente un jugador que es Vladimir si es cierto que también estoy de acuerdo que Vladimir con ese equipo que jugó Vladimir debe ser titular ahora que igual yo pienso que Medellín por lo menos va a intentar ser más agresivo o más ofensivo que lo que fue dos delanteros o uno le encina solo o le encina con vaca o vaca solo yo le digo algo como puede tener cinco delanteros no hay un funcionamiento no hay unidad de juego no hay una variante puede tener cinco delanteros y mira que aquella hubo lo hicieron que con dos delanteros cuantas veces tocó la planta le encina y cuantas veces tocó vaca pero es que una cosa es que los dos delanteros pero alguien alguien tiene que generar fútbol ahí que si usted tiene dos delanteros pero si no hay que generar no pasa nada diceamos que no que los dos delanteros los laterales tienen que tirar centros Freddy entonces tiene que tirar centros cuántos centros por lo menos tiró junior el último cuarto tampoco hay proyección es que tampoco hay proyección entonces por ejemplo yo insisto en que no tengo nada en contra de la persona profesional que lo contratan que está aquí pero ese jugador inestosa por favor señor Andes ha estallido como el venezolano está en nido desde hace rato se le olvidó tener una buena presentación con su equipo es patético es una cosa terrible entonces uno de sus jugadores diciendo señores vea usted por ahora va para la tribuna hermano si que hablarlo así profesora a ver si le toca a usted no seguro decirlo bueno por ahora usted para la tribuna hermano pero porque no es que hermano usted no se le ve nada entonces es que es cierto usted junior necesita es jugador que que oye jugar un equipo como este representa un cachébre yo siempre hay una hay una categoría usted se valoriza está en el junior es otra cosa pero caramba pero ese fútbol tan pobre y ese fútbol tan lento aunque el profesor dice que se corrió pero yo di que el equipo se corrió detrás de la pelota exacto se corrió detrás de la pelota o sea usted ve perdona mono usted ve por ejemplo el mismo huila y es un equipo que tiene dinámica y corre pero va va a buscar va a buscar a ganar a buscar unas opciones pero junior no va acá atrás detrás siempre y corre y marca 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 el gps pero atrás de la pelota junior tiene que reaccionar porque es que próximamente hay otro compromiso próximamente que es la copa colombia el 27 de julio que ese otro de los obvio o debería ser otro de los objetivos del junior porque por vía de reclasificación olvídense que junior va a pelear cupo a competencia internacional vía reclasificación porque le han tomado mucha ventaja el 27 contra el cúcuta deportivo un equipo de la B abren en el general Santander y cierran aquí en la ciudad de Barranquilla aparentemente es para pasar aparentemente es para pasar pero si junior sigue jugando así si junior sigue jugando así inclusive el cúcuta se le puede atravesar es para pasar con el cúcuta y no es para pasar con todo y lo malo que esté caramba no 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 sería algo ridículo que junior no solamente para pasar junior tiene que ser el campeón de esa copa claro 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 pero si sigue jugando así tú pronosticas que le debe ganar 4 a 0 la cúcuta la cúcuta 4 a 0 sí pero 4 a 0 aquí 4 a 0 allá lo mismo que dijiste el día de Águila 4 a 0 a Águila no pero es que yo te dije me conformo pero yo con Águila no dije bueno me fue nervioso cuando dice 4 a 0 no 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 con Águila no dije 4 claro que dijiste Hugo está grabado el señor productor usted vaya sacando mensaje Kirlas el programa por favor para desmitir al señor correando que junior ganar 2 a 0 en los pronósticos dijo dijo 2 a 1 pero el programa anterior había dicho 4 ya había dicho 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 y un marcador para usted baja el dólar que no baja en la pinta el empate de verdad ambos andan mal y cuando ambos andan mal pueden terminar en un 0 a 0 0 a 0 0 a 0 tiene una pinta de 0 a 0 pero yo digo que yo digo que esta partida para empate pero junior con bolillo puede sacar más ventaja de visitante por su forma de jugar si medellín no se para bien que gane ese partido medellín medellín es malo medellín un equipo es la peor versión de medellín que gana pero Roberto Peñalosa dice que el peor equipo que vio de la primera fecha de junior en la primera muestra yo pensé y está diciendo que junior gana yo creo que junior está en la obligación de ganar pero también pero eso no es un pronóstico como que no como que no hace el pronóstico el pronóstico está en la obligación de ganar no solamente creo que va a ganar hay una obligación de perder la obligación no la obligación de ganar pero es que medellín también tiene la obligación de ganar el problema el problema el problema el problema de medellín los cachacos a nosotros nos interesa el problema de junior junior para mí el favorito ante el medellín y junior aún más debe ganar la medellín yo creo yo creo antes de los mensajes que están por ahí ya preparándose aún jugando yo creo que junior tiene una amplia posibilidad de empatar pero yo creo que pierde este cree que vamos si juega muy negativo si sigue jugando así pierde yo vi el partido yo vi el partido del medellín y el medellín el medellín estuvo por el partido pero le metió presión y empató vamos a escuchar señores vamos a un par de mensajes y regresamos este punto penal muy buenas noches yo pienso que con esa nómina que el junior tiene es para que ganen todos los partidos para que salga a atacar no solamente a defenderse porque todo es defensa y defensa no él tiene como que atacar tiene ahora muy buenos jugadores han pedido muchos jugadores han llegado muchos jugadores nuevos muy buenos y es para que ganemos todos los partidos el junior debe mostrar mucha jerarquía para poder derrotar al medellín el junior es un equipo grande y todos debemos apoyar al junior pero con la actitud del bolillo no vamos a ganar tenemos que progresar para poder seguir triunfando el junior que viva el junior de barranquilla carajo bueno está la gente está la gente que desea que tiene que la luna de miel con bolíos la luna de miel bolíos el hombre ideal y yo creo que con todo así tiene para ganar la medellín pero porque yo creo que puede ser como jugó aquí en barranquilla está condenado mal resultado yo creo que puede yo creo que tiene que despertar también porque el fútbol tampoco se puede jugar tan mal todo el tiempo tampoco se puede jugar tan mal todo el tiempo tiene que despertar a un compañero se le acabó hace rato si verdad porque hablas así Hugo Luis no 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 es usted oye me le voy a decir Hugo a ver que cada vez que hay una cosa que me señalan a mí como la historia de Viera como la historia de Viera como la historia la historia de Viera es que Viera llamó al nacional de Uruguay y se ofreció para jugar allá y que le dije nacional de Uruguay vendió a su arquero pero ya contrató a su portero o sea nacional de Uruguay vendió vendió su arquero y ya tiene ya tiene portero entonces no va para allá y Viera se ofreció para que lo tuvieran en cuenta ya para querer jugar le digo yo estoy aquí libre será que puedo jugar allá se ofreció pero nacional de Uruguay no es que ha buscado a Viera Viera buscó a nacional de Uruguay y nacional de Uruguay no sabemos que negociación tiene pero ya tiene arquero titular y si de pronto viera iría allá sería como suplente ese es el equipo de sus amores donde se inició salió campeón y noticia de una fuente y de ahí se fue para el Villarreal de España y del Villarreal de España se fue para un equipo de Grecia que se llama Larisa un equipo de media tabla tirando para el fondo y de allá de Larisa llegó a Junior hace 12 años pero nacional Villarreal de España Larisa de Grecia y Junior ese es el recorrido hay otro equipo allá en Uruguay que de pronto pero es que el dio el dio no, el dio quien sin que solamente voy en Junior y en Uruguay en la zona de nacional bueno entonces pronto nacional sería un segundo arquero que se vaya para los Estados Unidos o sea que hizo una como teófilo Gutiérrez la colección de Viera pero cuando quiere mover chocolate alrededor de Viera a sus amigos lo promocionan para llegar al Junior lo promocionaba mejor dicho presuntamente porque tengo tengo algunas algunas informaciones que ha sido así pero bueno es el querer el sentir del jugador que quiere recaer en el equipo de sus amores gana o pierde Junior otra posibilidad esta otra posibilidad hubo el debo apuntador yo digo como dice Raúl tiene una pinta de empate pero pinta yo pienso que está la necesidad de ganar pronto lo rematan y uno termina de caucotear de caucotearlo acá y bueno señores nos vamos mañana regresamos a este subploma desde el punto pnl en vivo y en directo muy buena noche de caucotear